No, boludo Yo no lo puedo creer, boludo Me sacó la gamba, boludo Me sacó la gamba, boludo Antes de entrar No, boludo Ya te he muerto así Puta, boludo No, boludo No, boludo No, boludo No, boludo Y cos, design No, boludo No, boludo ¡Suscríbete! 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 Bueno, puedo seguir. ¡Eta va, Sarcádee! Igual hay idea de esperar a alguien más, ¿no?, pero que no me saquen a pierna. Ah, me dio un parador, ¿o qué? No hay nada, ¿no? ¡No hay nada, bro! No hay nada, bro. No, 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 no. Oh, yeah. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Ay no te veo ahora nada! ¡Toma! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! Y no hay para operar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!